La 29ª edición del torneo de tenis Colegio San José comenzó el pasado fin de semana y concluirá con las finales el viernes 2 de septiembre. Este tradicional campeonato repartirá 8.000 euros en premio y tiene como sede las instalaciones del Club Ler de Estepona, que dirige Sergio Gómez y que ofrece pistas con superficie dura y también con tierra batida. Están convocadas las categorías Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Junior y Absoluto en masculino y femenino y pueden participar jugadores de toda España. Entre los favoritos, como en ediciones anteriores, se encuentran algunos de los mejores tenistas andaluces. La calidad de los jugadores que participan y la cantidad en premios convierten a este torneo de tenis San José en uno de los mejores de Andalucía.